Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilantes Bilingües. Hoy no tengo el típico tablerito, mis marcadores, ni estoy uniformado, ya que me encuentro en los Estados Unidos de América. Más exactamente estoy en Barrisville. Es un pueblito que pertenece a la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Antes de esto estuve en Caney. Caney es un pueblito que queda a 30 minutos de acá, pero ya pertenece al estado de Kansas. Antes de esto estuve en Denver, en Colorado sería el estado, en la ciudad de Denver y en la ciudad de Aurora. Y antes de eso estuve en dos ciudades donde se habla prácticamente español, que sería Orlando y Miami. ¿Qué les quiero contar yo de esto, muchachos? No quería dejar pasar la oportunidad de hacer un videito desde estas zonas. Estamos llenos de puro hielo y palos, pues, todos sin hojitas y sin flores y sin nada debido a la nieve. Bueno, chicos, muchas veces tenemos una experiencia en otro país y se nos cambia la perspectiva sobre el inglés que nos enseñan en nuestros colegios o que nos enseñan en el mismo YouTube. Y a eso voy. Cuando estamos en YouTube, vemos videos donde dicen, hey, no digas, you're welcome. Tú llegas a Estados Unidos y nadie va a decir, you're welcome, you're welcome. Eso nadie lo dice. Mentiras, mentiras. Nos enseñan que podemos decir, no bad, anytime y miles de otras cosas. Pero créanme, aquí en Estados Unidos, sea en Miami, en Orlando, en Denver, en Aurora, en Kansas, en Oklahoma, porque dirán, ah, es que cogiste estados muy latinos. No, créanme que Denver y Kansas y Oklahoma no son para nada latinos. Y donde usted llega siempre, siempre la respuesta a tus gracias, porque tú llegas a preguntar por un baño, dónde queda el ascensor, dónde hay un hotel barato, dónde puedo comer, dónde puedo pasar la noche, dónde queda el parque, dónde queda lo que sea. Entonces, siempre tú vas a dar las gracias y siempre te van a decir, you're welcome, hey, you're welcome, you're welcome, you're welcome, you're welcome. Y dicen que no, que eso no lo dicen. Y no escuchan una cosa diferente a cuando tú dices gracias, que contesten que no sea, you're welcome, ¿cierto? La otra sería que nos dicen, no, allá no dicen good morning, sino que dicen morning o que dicen, por ejemplo, hey, what's up? O que te van a decir cualquier cosa diferente para saludarte, ¿cierto? No, eso no lo dicen tampoco. Aquí toda persona que te va a saludar siempre utiliza el hi, hi, y después obviamente lo que venga acompañado de ese hi sería, por ejemplo, si estás en, si vas a comprar una hamburguesa, pues te va a ofrecer la hamburguesa. Si estás en un centro comercial y estás vendiendo bolsos, pues te va a hablar qué bolso necesita, lo que sea. Pero va a ser hi acompañado de good morning, hi, good morning, siempre, siempre. Entonces eso es mentiras de que no, que es que ellos no dicen esto, no dicen aquello. Claro, habrán ambientes que son más informales, pero mientras tanto tú vas a llegar, es hablar con todo el mundo en ambientes formales. Ya si después vas a entrar en un ambiente informal, pues obviamente allá te aprendes los dichos o las cosas que ellos dicen en esos ambientes precisamente que son informales. Llámese una barriada o estás con tus amigos o estás con tus familiares por allá y te van a hablar de esa forma. Pero tú necesitas, es como la conversación formal y en estas conversaciones formales te van a hablar como yo te estoy diciendo. Otra que se utiliza mucho y la gente dice que no se dice es el how are you? Hey, how are you? How are you? A ti te dicen hi, how are you? O simplemente te dicen how are you como saludo. Muchas personas dicen que how are you no se utiliza, que siempre te van a decir, por ejemplo, hey, how is it going? Que está en Estados Unidos, no, usted llega y donde, donde quiera que lo van a saludar le van a decir hey, how is it going? Y que how are you no se utiliza. Nunca he escuchado how is it going? Nadie, todo el mundo me ha dicho how are you? How are you? Hey, how are you? How are you? How are you? Hi, how are you? Good morning, how are you? Siempre how are you? Las otras no, vuelvo y digo prepárate para después, cuando estés por allá, no sé en dónde, en qué estado o con qué personas o en qué ambiente informal y siempre te vayan a decir how is it going? Bueno, ya es diferente, pero donde tú vas a ir, hacer una pregunta, hablar siempre en un aeropuerto, en un mall, en un centro comercial, las personas te van a decir how are you? Hi, how are you? Good morning, how are you? Ok, para despedirse siempre van a decir have a good day. Hi, have a good day, have a good day, have a good day, have a good day, have a good day. Siempre, claro, obviamente podría estar también el bye bye, o bye, o have a good day. Siempre dicen, no, ellos no dicen bye, ellos no dicen goodbye, ellos no dicen bye bye. Mentiras. Ellos dicen bye bye, have a good day, o have a good day como despedida sin el bye bye. Pero el bye bye también lo utilizan, o hacen un corte como les de decir bye bye, dicen bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, have a good day, bye bye, have a good day, have a good day. Ok, otra que he escuchado mucha, y en esto sí tengo que dar la razón cuando enseñan de que de pronto no van a decir I understand, entiendo, no, van a decir I got it, I got it, lo tengo, entiendo, I got it, I got it. Esa sí se escucha mucho. Vuelvo e insisto, en cinco estados que he visitado, siempre he escuchado también la palabra I got it, I got it. Entonces, quizás puedo llegar a otro tipo de estados donde hablen diferente, pero formalmente siempre van a utilizar estas maneras que yo te digo. Ok, entonces no te preocupes por eliminar el good morning, no te preocupes por eliminar el hi, el have a good day, el how are you, el you're welcome, porque realmente sí se utilizan. Bueno, como dato anecdótico, hablan muy rápido, hablan muy rápido, es mi primera venida aquí a Estados Unidos, hablan muy rápido y aparte de que hablan muy rápido, uno muchas veces les va a entender algunas cosas, no siempre es que nos perdamos, pero algunas cosas las vas a entender quizás por el contexto. El contexto se saca de muchas cosas. Si tú vas a comprar un celular, hay cosas que no entiendes, pero sabes que te están hablando del celular, en el caso tuyo, no entiendes las particularidades que te están hablando del celular, pero llega un momento en el que, bueno, pues sabes que te están hablando del celular, ya tú puedes preguntar una u otra cosa que quieras saber, algo puntual, y sobre eso te van a responder. Entonces, en este caso, si te hablan rápido, muy enredado, el contexto te va a llevar a qué es lo que te están diciendo, porque precisamente estás hablando de un celular, y así va a pasar con cada etapa o cada cosa de la vida de lo que tú estás preguntando. Si estás preguntando por un restaurante y entonces quieres un restaurante barato, entonces va a haber algo que no entiendas en la mitad, pero finalmente te van a direccionar a ese restaurante que tú te diste barato, porque no quieres un restaurante expensive, sino very cheap. Ok, chicos, espero que les haya gustado el video en este momento desde Barrisville, Barrisville, en una ciudad que se llama Tulsa, en el frío y hermoso estado de Oklahoma. Espero que les haya gustado, no olviden compartir el video, darle like, hasta la próxima, bye bye, see you later, take care.